Música Entré a una cantina y encontré un amigo Cansado por la vida por no tener amor Me dije no te apanes, amigo de mi vida No ves que la mujer nos pagan con traición Me dije no te apanes, amigo de mi vida No ves que la mujer nos pagan con traición Música Si tú no eres un hombre llamando una mujer Me dije no te apanes, amigo de mi vida No ves que la mujer nos pagan con traición Música Si tú no eres un hombre llamando una mujer Música Amigo, eso es muy triste que a un hombre no vea Así hagan las cantinas con culpa de un amor Sabiendo que los hombres siempre son buenos y hombres Y no nos humillamos, sino delante de Dios Sabiendo que los hombres siempre son buenos y hombres Y no nos humillamos, sino delante de Dios Música 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 Música